Como sabéis, una de las misiones actuales de las matemáticas es adivinar lo que puede ocurrir. Por ello, hoy vamos a hablaros acerca de la máquina de Galton. Esta fue desarrollada por el inglés Francis Galton, primo de Darwin. A nosotros nos ayudará a comprobar la probabilidad compuesta. Para realizar nuestra propia máquina de Galton, hemos utilizado estos materiales. Primero colocamos las pajitas de esta manera. Y después clavamos las chinchetas. Fabricamos una estructura en la parte superior para que las bolas caigan. Finalmente, pegamos la funda transparente para impedir que las bolas rebosen. Este es el resultado final. La máquina consiste en dejar caer un número indefinido de bolas. Al golpear una chincheta, cada bola tiene la mitad de probabilidad de ir a la derecha o a la izquierda. Supongamos que se fue a la izquierda. Cuando golpee la siguiente chincheta, volverá a tener un 50% de probabilidad de ir a la derecha o a la izquierda. Las bolas llegarán al final de su recorrido y cada una se alojará en un casillero, habiendo seguido un camino aleatorio. Lo interesante de esta máquina es que siempre que realicemos el experimento, nuestro resultado final se aproximará a la campana de Gauss. Esto se puede ver también como el origen del triángulo de Pascal. La bola puede ir a la izquierda o a la derecha. Por cada una que vaya a la izquierda, dos irán al centro y una a la derecha. Por cada una que vuelva a ir a la izquierda, tres ocuparán esta posición, tres esta otra y una a la derecha. Cuando se va otra vez la pelota a la izquierda, cuatro ocuparán esta posición, seis esta otra, cuatro esta otra y una a la derecha. Y así indefinidamente. Hasta aquí el experimento realizado. Gracias por su atención. Gracias por su atención.